Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tertulia Club Deportivo Eldense en Proalpe con MM. Hola. Buenos días. Vengo de gala porque creo que el deportivo se lo merece. Impresionante. O sea, un deportivo de gala. Sí, señor. ¿De 0 a 10 los dos partidos, de 0 a 10? El 10, a los dos. ¿El segundo también? Bien. Se aprende del segundo. Se aprendió más que del primero, Juan. Joaquín, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De 0 a 10 los dos partidos en su conjunto. Seis y medio. Seis y medio, Juan Quinto Martínez Pulido. Rafael Sevilla, hola. Hola, Miguel. Buenos días. ¿Qué tal? De 0 a 10. No, un 8 y muy bien todos, ¿no? Yo creo que el segundo partido, yo creo, a mí, no es que me gustara que perdiera a Eldense, pero yo creo que le vino bien, ¿no? Porque eso, yo creo que va a poner a todos los jugadores el pie en el suelo, ¿no? Jordi, ¿cómo estás, Ola? Hola, buenas tardes, Miguel. Reclamado aquí por mucha gente, ¿eh? Sí. Reclamado aquí. La gente ya lo reclama y tal. Tiene su particular club de fans y tal. Vale, interesante. De 0 a 10. Yo también. Un 8. Entre los dos, un 8. Un 8 alto. 8 alto. Y Martínez Pulido, 6 y medio. Tranquilo, Joaquín. Ahora te pregunto un poquito más sobre el 6 y medio. Sí. Vale, perfecto. Estamos en Proalpe enseguida comentando detalles, siempre con el comercio tradicional. Pierna de pavo ojal al vacío. Ahí la tenemos. Dos piernas de pavo envasadas al vacío. Unos 900 gramos la unidad. Es una carne rica en sabor y baja en grasas. Ideal para añadir al cocido o incluso a una rostidera. Bueno, la de Cox, lo bueno de siempre. Ahí estamos. Pechuga de pollo empanada con perejil. Casi el 90% de pechuga de pollo bajo en grasas y sin gluten. Atención. La mayoría del mercado contienen gluten, lo que hace que sea perfecto para los intolerantes al gluten. En 6 minutos está hecho en la sartén. Por cierto, un saludo a Juanjo Chavales que nos está siguiendo. Vale, no es porque nos estén siguiendo, pero a mí es de lo que más me gustaron. Ahora hablamos de Juanjo. Chiquito Mex, carne de pollo, llamadori, empanado y precocido con un toque picante, pero no en exceso. Les encanta a los amantes del picante. Es bastante jugoso. Y en 5 minutos a la sartén, o si lo prefieres más cruciente, 12 minutos al horno. Perfecto. Chiquito Mex, amadori. Perfecto para picar en familia. Por tanto, tenemos pierna de pavo hojado al vacío, ave Cox. Pechuga de pollo empanada al perejil. Coco roco. Chiquito Mex, amadori. Maravilloso. Pro Alpe, siempre con el comercio tradicional. A ver, Joaquín, 6 y medio. Alguien dirá, solo un 6 y medio. Te explico. La primera parte con el Villarreal a mí me dejó muy, muy opalado. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque sí, Villarreal todos sabemos de siempre que viene aquí es un gran equipo. Uno chiquito con mucha proyección. Técnicamente muy bueno, físicamente muy fuerte. Pero tú tienes que oponer algo más. A ver, no fueron los mismos los que jugaron ante el Jeclaro que los que salieron en los 55 minutos del 0-3 del Villarreal. Ahora si queréis comentamos. No fueron los mismos. Es cierto que puede ser que tres partidos tan seguidos se alcanza hacia Cete. Pero qué casualidad que los que salen en la segunda parte, a lo que yo voy, es la actitud. Sí, un momento, un momento. Pero es más... La manera, las formas. Pero como decía Forza en el partido, no es más titular este once. Fluxa, Heredero, Kevin, Oliver, Ricky, Litri, Fran, Prieto, Chavalés, Andoni o Ezequiel. Respecto al Fluxa, Ricky, Prudenucles, Yalqué, Salomé, Facu, Andoni, Miquel, Germán y Echeve. Yo a lo que voy. Un equipo de jovencitos hizo de 10 a 12 faltas y nosotros hicimos dos o tres. No nos llevamos ningún balón en una disputa. Íbamos al suelo siempre nosotros. Jugadores que se suponen que no tienen el puesto o que parten como supuestos reservas, tienen que hacer más cuando salen y cuando les dan minutos. Y respecto al cansancio, pues creo que entre unos y otros ha repartido muy bien sentir los más minutos. Creo que habrán jugado más o menos todos castellanos. El cansancio no deja de ser un tópico. La acumulación de esfuerzos no tanto. En la segunda parte salieron los que salieron y fue otra cosa. Pero no marcaron, ¿eh? No marcaron. Ya, vale, bien. Faltó algo el gol. De la primera parte ya tan solo yo salgo. Al central, que fue el que sacó Badones, abrió los codos. ¿Central quién, Andoni? Sí. Dijo aquí estoy yo que es lo que hay que hacer contra estos equipos. Salomé en banda y Mario Kler. Los demás muy flojos. Mi opinión. En el sentido ese. La actitud. La intensidad. Yo le he dado un 10. Que mis compañeros digan porque si le... Pero un 10 a los 55 minutos antes de Villarreal. Sí, porque el primer partido tiene un sentido. Un momento. José Luis Delgado. Perdón. Un segundito solo, por favor. José Luis Delgado. Coincido totalmente con Joaquín Martínez Pulido. En la primera parte, poca intensidad para ser jugadores, en teoría, suplentes. Que deben ganarse un puesto. Lo que pasa es que no puedo leerte en la parte final porque, claro, aquí encima va saltando. Pero lo dice José Luis Delgado. Perdón, Miguel. Vamos a ver. Estamos en pretemporada. Físico. El entrenador tiene 20, 22 jugadores en la plantilla. Tiene que conocerlo. Tiene que saber cómo compiten, cómo no compiten. Olvidaros del resultado, de la forma de jugar. La actitud. Todos tienen buena actitud. En este momento todos tienen buena actitud. Hay que mover más. No, lo que sí que quiero entender es que el que más habrá aprendido de todo esto es el entrenador. Y yo quiero que, por ejemplo, el miércoles, mañana. Ante Hércules. Ante Hércules. De todos esos dos partidos que hemos visto en 24 horas, pues realmente veamos otra cosa. Pero yo estoy con el entrenador que tiene un grandísimo trabajo. Pero yo ahora... ¿Tiene un equipazo deportivo? Tiene muy buenos 13 o 14 jugadores. Cuidado, cuidado, cuidado. Tiene muy buenos 13 o 14 jugadores. De acuerdo con él. ¿Pulido? Estoy de acuerdo con él. 13, 14, 15, pero el resto... Hay jugadores que el otro día ya ellos mismos se han puesto la etiqueta de reserva. De que no van a disputar un puesto. Es pronto para dar nombres, pero... Y jugadores que no sé qué... ¿Regular? Sí, regular. Pero en el aspecto de la intensidad, de la pelea, de querer ganarte, de que te se vean cosas. Te dan una oportunidad... Con lo difícil que va a ser, ganas un puesto que este equipo, ¿eh? Exactamente. Cuando te dan poco tiempo tienes que aprovecharlo. A ver, Miguel, yo doy una... no sé... Una lectura de esto, ¿no? Yo te voy a decir, el primer partido contra el Yeclano se ganó a un excelente equipo. Un equipo de segunda B. Por cierto, el Yeclano... Bueno, pero independientemente... No, 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 no estoy reaccionando méritos al Deportivo, pero el Yeclano... Sí, muy flojo, muy flojo aún. Pero no, 0-1 en Alcina, tengo entendido. 0-1 en Alcina, sí. No deja de ser un equipo de segunda B, con jugadores de segunda B. Sin duda. Y con, bueno, buenos refuerzos, que no son los mismos que el año pasado... Contaba Iker Torres, ¿no? ¿No? Anteotras. Iker Torres. Sí, Iker Torres no iba a seguir, pero al final lo han convencido y iba a seguir un año más. No estuvo, estuvo por ahí al Sato, pero no jugó. Sí. Y bueno, la lectura es esa. Para mí, en el Dense, realmente, bueno, pues compitió y ganó muy bien al Yeclano. Correcto. El segundo partido, evidentemente, yo sigo diciendo que esto es una pretemporada, y las pretemporadas pasan esto. Y el equipo hay que hacerlo, hay que ensamblarlo. Exactamente. Pero para usted hay 13-14 muy buenos y luego... Sí, hay jugadores que sobran, evidentemente. Hay una plantilla, te quiero decir, para una plantilla de veintitantos jugadores, yo creo que el Dense... Creo que va a hacer un par de refuerzos más y creo que van a saltar varios jugadores, creo. Esa es mi diversión, no sé si... Si van a saltar, algunos jugadores de los que hay no van a seguir. Bueno, yo creo que no deberían de seguir. No voy a dar nombre porque no está bien que los diera, ¿no? Pero evidentemente estoy con mis compañeros de que hay jugadores que ahora mismo yo veo que no están al mismo rol en la plantilla. Me refiero de categoría y de actitud, de calidad... Estensidad, niveles, etc. En cuanto a todos los compañeros, ¿no? Jordi. Yo pienso igual, es pretemporada, entonces sí que es cierto... ¿A usted, al jugador que más le impresionó de todos los que vio? ¿En los dos días fue? ¿O los que más? ¿Pueden ser dos, tres? Uno de ellos es Ezequiel. Ezequiel, pero sobrado. Otro que me gustó muchísimo es Fran Hernández en el centro de campo. Domina mucho, muchas zonas. Y Andoni también me gustó mucho, la verdad. Y luego lo que decimos, el segundo partido, pues sí, te sirve para ver, pero sí que es cierto que yo también vi jugadores que no dan la talla. Para mí lo que dicen, pues hay unos 15, 16, hasta 17 podríamos meter alguno más. Pero sí que hay jugadores que no sé lo que pintan, no sé... Y eso Santi lo tiene que ver y saber. Sí, ya nos está claro que 22 jugadores no son de 22 jugadores de un mismo nivel. La configuración de la plantilla se dispararía en precio. Pero yo a lo que voy es que te meten el gol, nadie habla, todos a cachar la cabeza, el balón, hay que mandarles un balón al centro del campo para que saquen porque les meten el segundo. Y cuando salieron los 11 siguientes, ¿qué? Bueno, los 10. Pues eso es lo que ves, ves otra cosa, ves ganar, ves hablarse, ves comunicarse, es que parecíamos un equipo de mudos en la primera parte, no hablaba nadie allí. Todos pues como convencidos de que te tenían que ganar. No, no, a mí me pueden ganar, pero tienen que sudar para ganarme. También te digo una cosa... Bueno, estoy todo. También te digo una cosa, que nosotros como afición tenemos que apoyar un poco. El campo está callado. El día de las mascarillas y todo. Ya, pero yo que sé, un poco, venga, vamos, está... Y no, estábamos callados. Que te metan un gol los jugadores, claro, tampoco... Si los jugadores de la grada estamos, venga, vamos deportivo, ellos a lo mejor... Pero es que estamos también muy en silencio. Bueno, esperamos, por cierto, que... Un momentito, un momentito. Parece que vuelve en la Norte, en la Norte vuelve en redes, deseamos que en la Norte también vuelva al estadio, Jordi. Sí, claro, a ver si hay un poco mal, eh. Los del Declano vinieron cuatro con un tambor y para hacer más... Cantaron el abuelo allí como pericos por su casa, muy bien cantado, por cierto, y además animaron muy bien al Declano y se le soñía perfectamente a los del Deportivo. Nada, yo soy el primero que siempre que estoy ahí, venga, empiezo a pegar el grito. Mis amigos me decían, pega el grito, pero me sabía yo que ese primer partido también. Está un poco apagado todo, pero... Están arriba de la ola, eh, normal. Están arriba de la ola, digo yo. Hace seis, siete años veía partidos resúmenes del Declano en Teleyecla, los lunes por la noche, y ahora a 200 euros... Siempre estás con el mismo cuento. Claro, no, no es el cuento rey, no es el cuento capelucito. No, no es el cuento capelucito. Había 300 personas, y este año, con abonos que he visto yo, que los venden, señores, a 180 euros y a 220 euros ahora en el Declano, y está el Campago arrotado, ¿por qué? Porque el equipo está en la resta de la ola. Están viviendo lo más, es normal. Entonces la gente ahora pues sigue al equipo. Hacen ropas con otros. Hacen repetitivos los problemas. Ya, sí, sí. No, 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 esto lo de Declano. Pero en la realidad. No, no, esto lo de Declano, hombre. Esto lo ha repetido ocho, nueve veces. Pero es que nos ponemos la afición de Declano como si fuera la afición de Declano, no sé, los del Borussia Dortmund. Están ahora viviendo, pues, lo mejor de... Un momento, un momento. ¿Usted qué opina de la afición de Declano? No, yo lo que opino es que tenemos a Messi. Ya está. Si tenemos a Messi... Ahí está. Si tenemos a Messi, que está aquí... Ahí está. Pone Messi, ¿no? Pone Messi, pone Messi. ¿Qué pone? Messi. Messi. Pues este señor, este señor que se llama, que es como Messi en el Barcelona, este es el que puede solucionar todo. Y con él tenemos que estar. Dicho eso, tenemos... ¿Usted lo conoce? No, no lo conozco uno. ¿No se acercó allí al palco a saludarlo o tal? No, yo es que voy al general ahora. Esto es, esto es. Me lo dijo mi amigo Jordi. Oye, que es meme está en general. Es que a él le gusta verlo distinto. Sí, no, lo que pasa es que yo... ¿Qué tal se ve en general? Yo es que me divierto viendo los fallos que puede tener uno o el otro, más que con los aciertos. Porque los aciertos pueden ser indistintamente de cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, un jugador que no habéis nombrado, que me encantó. A mí me gustó mucho Juanjo Chavales. No, a mí el que me sigue encantando es el portero. Escucharme. Oye, ¿y eso que no jugó en este caso con Alberto? No, Alberto tiene un pequeño toque ahí en el aductor. Correcto. El aductor y entonces de momento lo quieren ahí dejarlo. Pero tenemos un porterazo y Alberto sin comentario. Alberto ya sabemos que es un 10. Y luego lo que me defiende a Ezequiel. Ezequiel Calvente. Ezequiel, que están hablando de Ezequiel. Ezequiel, yo lo que sigo diciendo hoy, digo que es el mejor vendedor de abonos que podemos tener. ¿Lo mantiene con lo que vio...? El mejor vendedor de abonos. Viernes y sábado. Yo no lo he visto aún nada. No lo he visto nada. O sea, que espera mucho más de él todavía. No, si ese chico fue internacional fue por algo. Y entonces vamos a esperar cuando sea internacional. Porque los detalles que vi, yo si tengo que hablar del día del Villarreal, pues vi un jugador que no vi nada. No vi nada. No, es que no vi nada del Villarreal. Y como dice Joaquín, es que no hubo actitud, no hubo nada. Ahora la primera parte. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos balones le puso el Deportivo, o los jugadores del Deportivo, para que pudieran rematar Prieto y Litri en estos dos partidos? ¿Cuántos balones? Uf, no lo sé. No tantos, ¿eh? No, si la respuesta sería no tantos. ¿Siete, ocho? ¿Como muchos? No muchos, ¿eh? No remataron muchos los dos cazaboles. Pero Prieto, por ejemplo, tola que le venía, casi era... Es un toro de arriba, ¿eh? Cuidado. Pero hay que poner más balones ahí, ¿no? Aquí es fácil decirlo, desde luego. ¡Litri, Litri! ¿Qué le pasa a Litri? ¿Qué le pasa a Litri? Litri. Litri. Un jugadorón. ¿Y Prieto? Tendrán que demostrarlo. Litri, de momento, ya lo está demostrando. Litri ya lo ha demostrado. Joaquín, Litri, Prieto. Sí, Prieto, se han traído máximos goleadores del grupo andaluz y grupo valenciano. O sea, ahora tienen que funcionar lo que tú dices. Si empezamos a meterle más balones por banda, pues mejor que mejor. En la banda derecha siempre, chaval, es el que... Por cierto, el Deportivo... Bueno, excepto que me rectifique MM, que suele rectificarme. A ver, por cierto, Zubi Fuster dice, Calmente, si fuese vertical con todas las franituras que hizo, ya sí que sería la leche. Claro, falta verticalidad, porque horizontalidad hubo mucha. Fran Hernández, Calmente, es una maravilla. Si fuéramos más profundos, pero es pretemporada. Todavía. Hay que ensablar el equipo. Todavía. Sí, Miguel, pero esta clase de futbolistas evidentemente tiene mucha calidad. Pero aquí... Pide verticalidad. Zubi pide verticalidad. Estoy de acuerdo con Zubi, pero aquí esto realmente es tercera división. Y esta clase de jugadores que estamos de acuerdo con todo el mundo, que tiene una clase superior a lo normal aquí, evidentemente... En campos como Crevillentes, San Vicente, etc., no será tan fácil poder mostrarlo. Aquí no lo vamos a ver. En medio de las marañas defensivas, etc. No, exactamente. Y evidentemente todos los equipos contrarios sabrán qué jugadores iban a estar a por él. O sea, que no va a tener la misma visibilidad que en categorías superiores. Decía que en cualquier caso... Dime, dime, dime. No, 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 que es lo que dice él. Que le pueden dar bastante y tiene que tener cuidado con las lesiones. Ocina, Sergio, hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo. Llevamos poco tiempo y aún no se conocen entre ellos. Calma, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Estamos de acuerdo. Esto está toda la pretemporada. Queda hasta el 18 de octubre, queda mucho. Entonces viene bien por los sistemas, por jugar con cinco, jugar con cuatro, poner este tío... Y sabemos lo que decimos. Qué jugador puede estar o qué jugador no puede estar. Porque a lo mejor lo que decimos, un jugador con calidad no de ser titular, pero sí que tiene una calidad para, a lo mejor, en un suplente, acompañar al equipo. Ahora, hay varios jugadores que para mí, no, no, no. Zubi dice, y Aprieto hay que ponerle más balones. Es un rematador. Eché en falta más centros desde banda para Aprieto o para Lítrico. Bueno, eso va a llegar con el tiempo. Evidentemente tenemos dos delanteros que son rematadores, sobre todo Prieto. Chavalés pone muy buenos balones, ¿no? Claro, por decirlo, Chavalés ha mejorado muchísimo. Evidentemente la experiencia que le ha dado él, bueno, cuando estuvo aquí ya se fue a Getafe, ha estado recorriendo y se ha hecho un jugador bastante bueno. Pero te quiero decir que yo, si fuera el entrenador, ya ahora mismo me pongo la piel de Santi, yo me hubiera, estaría contento con el 0-3. Fíjate lo que te digo. ¿Y estarías contento con el 0-3? Sí, sí, sí. Te lo vamos a preguntar esta tarde, lo tenemos en directo esta tarde a Santi Rico desde el estadio. Yo estaría contento en el sentido de que, bueno, aquí se está creando un ambiente ahora mismo de que, vamos a ver, de que tenemos un equipazo que sí, que yo no dudo de ser el primer de... ¿Hay un equipazo sí o no? Yo siempre he dicho que sí, pero evidentemente aquí hay demanda, los equipos... ¿Mejor que 2014? Hoy en día... Sí, sí. ¿Mejor que 2007? En 2014 estamos hablando de... Mario Rosas el último ascenso. Bueno, no, ahí lo dudo. Ahí lo dudo. Y aunque tengas un equipo que te salga, o sea, como el eldiense que tiene un jugador... Voy a otra pregunta sobre esto. Sí. ¿Cuántos jugadores de los que tiene el Deportivo se pueden salir en esta categoría? Es decir, son de categoría superior y andan sobrados en esta categoría. ¿Cuántos? ¿En número o nombres o...? Hombre, hay jugadores evidentemente que han jugado... Sí, 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 sí. Si los hay, no te los hay, pero ¿cuántos? Pregunto, pregunto. Estoy preguntando. Perfectamente 6-7, 8-4. 6-7. Sí, los tiene perfectamente porque estamos hablando... Fran Hernández, yo lo dije aquí sin que la gente lo conociera. Para mí era un jugón tremendo. Yo lo había visto jugar en muchos partidos y sé que era un jugador con mucha categoría. Luego estamos hablando de Ezequiel. Estamos hablando... Prieto, bueno, ya viene un poquito de pasada, pero es un jugador de superior categoría. Andoni es un central como la Copa de un Pino también. Juanjo Chávales también es un jugador de segunda B para mí. Tony Navarro, el capitán de la Coyana. Tony Navarro, bueno, también viene de vuelta, pero es un jugador que lleva 450 partidos en segunda B. David López. David López, evidentemente estamos hablando de otro jugador que juega en primera edición. O sea, hay una cantidad de futbolistas que evidentemente son de superior categoría, pero vuelvo a repetir que a veces jugar en tercera es muy complicado. Es muy complicado, quizás más complicado que jugar en segunda B o en segunda A. Repartimos juego por aquí, Miguel. Te digo yo, el jueves pasado hubo una fiesta en recordatorio de los 99 años de aquí del 2016. ¿Aquí estuvimos? Y vino una plantilla entera. El portero, Canales, eso hoy día no jugaría en el fútbol. Hoy día no jugaría en el fútbol, ni en tercera. ¿Es una ironía o...? No, no, no. Hago este comentario por lo de hace, del 2007 o del 2008 o 2014. Vamos a olvidarnos porque no tiene nada que ver. Cada año los jugadores cambian y lo que te crees que puede ser... ¿Y el fútbol de hoy no tiene nada que ver con el de ayer? No, ni el del año pasado, ni el del año pasado. Entonces, es bonito recordarlo, como dice muchas veces Joaquín, es que en el año aquel que vino fulanico, menganico. Hombre, es muy bonito recordarlo, ¿eh? Ya lo digo yo. Mi mujer... ¿Y más el aniversario? A mi mujer, venga, que está hablando yo, estoy hablando yo. Y lo que voy a hablar yo es lo más bonito del mundo. ¿Pero qué ha dicho? Conozco a mi mujer, como diría, 15 años, y era guapísima, preciosa, y resulta que con los años sigue siendo la misma, guapísima y estupenda. Pero también entiendo que es para mí. Pero decirle a mis amigos que mi mujer es así basado, no. Para mí es la mejor que hay. Pero nada más que para mí. Entonces, empezar ahora a recordar de los años 80, 90, que fulanico, menganico. Tenemos una buena plantilla. Y vamos a tener todos paciencia. Y repito, ¿te saco otra vez, Messi? No hace falta. Lo que quiera usted, puede sacarlo, puede sacarlo. No lo saco. Es contando a ese señor aquí con nosotros, ese señor, y le digo señor porque es maravilloso y le diré las gracias. Cada vez que venga le voy a dar las gracias a él, que nos ha ilusionado y que vamos a hacer un buen equipo. Y si alguno ha fallado, que posiblemente falle, pues se repondrá y vendrá alguien mejor. ¿Quiere decir eso? Que si falla alguno, puede poner otro. Claro. ¿No? Es lo que ha dicho tú. Eso, ahí está. Es lo que hay. Pero no pidamos baja antes de hora. No, no, no. Es decir, por favor, que estamos en pretemporada. Claro, es que estamos en septiembre, Joaquín, y parece que sea otra fecha, pero esto es pretemporada, es cierto. Quedan todavía bastantes partidos de pretemporada. Es distinta, es verdad. Esa pretemporada es distinta con el sistema de competición que hay este año. Esta pretemporada hay que llegar. Faltando 15 días, tener un equipo ya hecho y empezando a rendir, si no al 100%, al 60, 70, 80%, porque hay que ganar el primero, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto partido. Así de distintos este año. Entonces, no hay, hay menos tiempo, hay más tiempo, pero no hay tanto tiempo para tanta prueba. Hay que llegar ya con los deberes. Tener más tiempo, en el sentido de pretemporada, para cuando llegue el momento, que es el 18 de octubre, lo tenga claro el entrenador. Y lo va a tener claro seguro. Y vamos incorporando el cuadro de seguro sobre otro. Aquí hemos visto en el primer partido cosas que yo, por ejemplo, he dicho, hostia, esto de este equipo, tanto más o menos pueden ser titulares. O sea, que lo que pasa es que él tiene que jugar con todo y tiene que darle a este y tiene que poner el sistema y poner cinco, poner cuatro. Pero yo creo que más o menos... Me dice Diego, directivo del Deportivo. Buenos días. Sobrado, creo que es mucho decir. Lo que sí hay es experiencia, calidad y factor humano. Lo siento, Diego, pero es que es complicado aquí. No puedo leerlo todo, lo siento. Ramón Agullo, escuchando la tertulia y que digan que tenemos diez jugadores de superior categoría, sabiendo cómo son de exigentes, es que tenemos un equipazo. O sea, Ramón dice que soy muy de exigentes. Lo que hay que tener. En general, si vosotros decís que hay ocho o diez, es que tenemos un equipazo, Aupa, Deportivo. Pido disculpas a Diego, pero en este momento no puedo leer a la vez. A ver si lo puedo leer en este teléfono, dime. Interpreto, vamos a ver. ¿Y quién dice, comenta ese Ramón? El último Ramón Agullo. Bueno, lo vuelvo a decir. Que tengamos jugadores de superior categoría no quiere decir también que vayamos a rendir a un alto nivel. Te voy a decir, tenemos un muy buen equipo. Pero hay jugadores de segunda B que bajan a tercera y no son los mismos jugadores. Es que lo vuelvo a insistir. Yo no sé si Miguel, como más entrenador, estará de acuerdo conmigo. Hay jugadores en segunda B que bajan a tercera y no son los mismos. No son los mismos porque es una categoría totalmente diferente. Perdón, Ernesto Rico, ¿con qué once saldríais contra el Hércules? ¿Nuestro once o hacer pruebas? Una pregunta también de Ernesto. Un saludo, Ernesto. Y gracias también por tu presencia aquí en el programa especial, que por cierto fue un exitazo total. Muchas gracias. ¿Con qué once saldría Jorge Román contra el Hércules? ¿El once titular o hacer pruebas? Yo creo que va a salir casi con el once titular. Rafael, vamos a ver, totalmente estoy en qué tiene que hacer. Ya en su cabeza, evidentemente, Santi tiene que tener... ¿Tienes el once en la cabeza? ¿Quién? ¿El once titular tipo de deportivo? Más o menos. ¿Sería el formado por...? Pues vamos a ver. Evidentemente por Alberto... A ver, jugarías con tres centrales. Santi ha probado tres centrales frente al Jeklano y frente al Villarreal, con dos carrileros de largo recorrido, como puedan ser chavales y heredero. Yo lo dije en su día también en la tertulia que me gustaba jugar con tres centrales. Te quiero decir, tenemos dos carrileros. Heredero las pone muy bien, llega muy bien. Luego con Fran Hernández. Entonces, Fulixao, Alberto. Chavales y heredero. Kevin, Andoni. Y bueno, ahí ya tengo dudas de... Bueno, Navarro. Tony Navarro, Víctor Leber. Víctor Leber, tenemos ahí varias opciones. Ricky. Ricky. David López. Correcto, David López. Luego estaríamos con Fran Hernández en el centro del campo. Bueno, arriba lo tenemos claro. Evidentemente todo el mundo... Prieto y Litri. Prieto y Litri. Y me faltaría... ¿Qué me faltaría? Te falta, en este caso, si fuera cinco, dos, te faltaría todos al lado de Fran Hernández. Una a la izquierda y otra a la derecha. O de enganche Ezequiel Calmente y alguien de manda zurda, por ejemplo. Ezequiel Calmente y bueno, por ejemplo, el chico de color. ¿Salomé? Salomé, sí, yo lo pondría Salomé perfectamente. Juan Carlos Vidal dice, como diría Sergio Egea, tenemos muchos jugadores con muy buen pie y dándoles tiempo para que el trabajo dé sus frutos. Hay motivos para la esperanza. ¿Qué te parece el once que ha dado Rafael? Sí, se acerca mucho a lo que puede ser. Posiblemente podría ser el once titular. No hay que olvidarse de Mario Klen. No hay que olvidarse de Ricky. Pruden, David López sobre todo. Ahí es por eso lo hablábamos antes. Todos lo pueden jugar. Catorce, quince jugadores. A ver, yo porque el once ha dicho, creo que hemos añadido unos cuantos, todos no pueden jugar, Miguel. Por favor, por favor, por favor. Yo la prueba que hizo contra el Giclano a primera parte, a partir de ahí. Ese el once tipo del que hablábamos. Más o menos con algún matiz. Yo estoy convencido de que Santi, a partir de ese once, va a trabajar muchísimo. Yo que sé que se ilusionó con ese equipo y los demás que pueden salir. Ese equipo era... Bueno, ese equipo no... A ver, que este es el del... Este día. Vale, lo tengo aquí. Ese equipo era Fluxa, Kevin, Oliver, Ricky, que ahí puede haber algún cambio que otro. Chavalés heredero, Fran Hernández... Mejor que aquí alguno, ¿no? A ver. A ver, lo digo otra vez. Fluxa, Heredero, Kevin, Oliver, Ricky, Litri, Fran, Prieto, Chavalés, Andoni y Ezequiel. Lo bueno es que Santi tiene un buen equipo, Santi... Eugenio Orgiles dice, la calidad, bien, pero hay que poner también ganas y huevos. Siendo agresivos con la calidad, ascenderemos. Siendo agresivos con la calidad que tenemos, ascenderemos. Dice Eugenio Orgiles. Aquí habéis nombrado a algunos jugadores que lo tenéis como gente buena técnicamente. Y la técnica es bonita para el aficionado, como toca el balón, como se desmarca, como controla... Pero luego los resultados se ganan con otro tipo de juego, ¿no? Y yo, para mí, el equipo que se amplió en el Yeclano fue un equipo buenísimo. Fue un equipo que dio todo lo que tenía que dar y demás. Entonces, pues yo, muy ilusionado con el equipo, vamos a tener paciencia, vamos a darle al entrenador... Y nombro al entrenador porque siempre pienso como entrenador que tiene que estar el hombre continuamente pensando que cada 10 minutos va a pensar un jugador en una jugada, en un sistema. Porque realmente hay de todo. No metemos más cosas porque hay muchos temas. Gracias, Miguel, por todo acunte. Voy rápidamente. Por ejemplo, temas. Muy buena organización del deportivo a la hora del acceso de público viernes y sábado, ¿eh? Yo creo que hay que felicitar un poquito también al club, ¿eh? A ver, empiezo por aquí rápido. Sí, sí, organización muy buena. Número de espectadores. 400 más menos el primer día, alguno menos el segundo. ¿Está bien, mal o regular? Está bien, está bien. En el momento del primer partido, bien. Y mucha gente tiene miedo también de que a ver cómo va y tal. Entonces, para mí está bien, en el momento. Dice Tuvi, el fútbol se ha ido transformando en más físico. Si no corres con la calidad, solo no alcanza. José Pérez Benito, no hay 11, claro. Cada partido es un mundo, dice José. Sí, pero tendrá un 11 más o menos. Que yo también lo tengo. Ya tengo mi nota hecha. ¿Alguien has ya anotado todo? Yo tengo mi nota hecha de mi equipo que yo he pensado que puede ser titular. Y aquí está. Y esta bandera que nos han dado. Ahí estamos. ¿Le damos la vuelta? Le damos la vuelta. Sí, señor. Ahí estamos. Sí, señor. Ahí estamos. 100 años del Club Deportivo Andense en 1921-2021. Gracias a Pedro. Tenemos banderas por doquiera ahí. Ahí tenemos todas las banderas. Miguel ahí la tiene preparada también. Yo tengo la mía. Muchas gracias. Perfecto. Evidentemente, lo que vamos a comentar el tema. Evidentemente, Sanky, como dice Miguel... Pero dice José Pérez, que es entrenador de fútbol, del juvenil deportivo, dice José. Gran aficionado al deportivo. No hay once, claro. Cada partido es un mundo. No, no, claro. Pero la liga es muy corta. 18 partidos. Primer partido, el Densi-Licitano, 18 de octubre. A ver, a ver. Cada entrenador tiene, evidentemente, su mente. Pero lo que te iba a comentar. Que hay muchas alternativas este año. Y, evidentemente, el entrenador, Sanky, tiene que tener la cabeza hecha un bombo. Te quiero decir. Porque, evidentemente, hay jugadores en el banquillo que pueden ser titulares perfectamente en el once. Diego dice que el paso del tiempo dirá si esta plantilla es buena, muy buena, etc. El proyecto es muy ilusionante. Hay que tener paciencia y remar todos en la misma dirección, dice Diego. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Diego. Pero yo sigo diciendo que, evidentemente, han hecho una plantilla para ascender. Sí o sí. Sí o sí. Y Diego estará conmigo. Yo sé, yo entiendo como directivo de que él tiene que calmar un poquito el tema. Pero, evidentemente, claro, la plantilla es para ascender. Yo creo que el proyecto es ese. Y con los jugadores que hay, vamos, tienen que ascender. Pero, 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 sigo insistiendo también que, bueno, que todo esto es muy complicado. La tercera es muy complicada. Y, bueno, también te puede llevar muchas sorpresas. Si es que el director de fútbol es así. Por cierto, un saludo para Juanito Morós, el que ha sido utillero del club deportivo. El dense, un saludo, Juanito Morós. Una de las claves que... Vicente Galeano, también un saludo para Vicente. Perdona, Jordi. Una de las claves que dijo Kevin, para mí también, yo estaba en mi casa, estaba viéndola. Para mí es el vestuario. El vestuario. Si el vestuario con esa gente se conjuntan todos. Y es una familia... Cuántas veces lo hemos comentado, Jorge. Claro. Pero el manejo del vestuario... Eso para mí es más importante que muchos aspectos del juego, ¿eh? Pero el manejo del vestuario interviene también el entrenador, sí o no. Sí, claro. Pregunto, yo creo que tú. Es fundamental el entrenador. Por supuesto. Es el que más, es el que tiene que estar ahí. Entonces, si se hace un grupo bueno, como de momento parece que sea... Bueno, tiene y no tiene. El deportivo estará ahí. Bueno, sí. ¿Tiene o no tiene qué significa? Tiene o no tiene porque, a ver, los que hemos sido futbolistas, el entrenador se cierra en su... Bueno, está dándonos la charla, pero luego cuando termina el entrenamiento, los jugadores evidentemente somos los que, si estamos o nos llevamos bien, nos vamos a tomar una copa o nos vamos a comer... Entonces, ¿es cierto aquello que dice que los jugadores tiran a los entrenadores? Perdón. ¿Los jugadores tiran echan a los entrenadores? Hombre, por supuesto. En el fútbol hay ciertos momentos de la temporada que el jugador tiene... Perdón, el jugador, el entrenador, si las cosas no funcionan, tiene que pegar un puñetazo en la mesa y tomar decisiones. O desde el primer día. ¿Eh? O desde el primer día. Que si al principio o medio o tal, cuando pasan cosas y hay entrenadores pues que se ven superados y otros pues los llevan hacia adelante. Yo a mí, perdón. Un momento que tengo que darle paso a un entrenador como MM. Si no le doy paso en este MM, ya. Vamos. Yo el día que pase el directivo haya que hacer exámenes como ser entrenador, a partir de ese día los directivos serán de otra manera. El entrenador tiene que ser el jefe, el capo, el cherry, el de todo. Y cuando los directivos quieren ser directivos y no tienen esa forma de pensar que el mejor es el entrenador, es cuando se hunden los barcos. Dice Subi Fuster, mirad a Quique Setién. No, pero bueno, Quique Setién, ahí voy a hablar de… ahí son muchas cosas, ahí nosotros no… En esos niveles hay… yo creo que el momento… a la semana siguiente de haberlo fichado, yo creo que Marta Bú se arrepentiría, porque ese hombre a lo mejor, según dicen, fue a hacer unas cosas que no las hizo. Pero vamos, en nuestro nivel, en tercera división… No, has empezado con Messi y ya me he liado yo. Sí, no, digo Messi porque tenemos una persona fundamental para que esto vaya para el día. Bueno, entonces… Vamos con Hércules ya, enseguida. Venga. No, iba a debatir lo de Miguel. Dígame, evidentemente, yo estoy de acuerdo que el entrenador es el jefe, pero, 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 estoy… Yo tengo en la cabeza que el entrenador, contra menos se note, tengo que decir, entiéndeme la palabra, contra menos se haga sentir, a ver si me explico, contra menos se le oiga chillar, menos quiera imponer, menos que… Es un entrenador que va, que triunfa solo, es decir, contra más severo, más estricto seas, yo es un entrenador que yo creo que no triunfa. El Sante tiene muchos jugadores para elegir. Muchísimos. Tiene un equipazo, pero no es tan fácil ser entrenador DC Deportivo del Dense, ¿eh? Ahora mismo no. Es un récord total para él o para cualquiera que estuviera en su lugar, es decir, que es también muy difícil. Que a muchos le gustaría estar en su lugar, segurísimo, pero que no es fácil. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho muchas veces, es una temporada clave para Sante. Yo creo que es la temporada, si va a seguir, va a subir un escalón como entrenador o se va a quedar ahí. Es que lo tengo clarísimo. Me pidió la palabra un momento aquí. Sí, pero esto, sí, está claro que sí. Voy ya con usted. Se ríe, se ríe, me me, me enseño, se ríe ya. Para Sante Rico es una oportunidad muy grande de, pues eso, de promocionarse en el mundo del fútbol, de hacerse un nombre y de hacerse un recorrido en el fútbol. Este año, yo quería volver a lo delante. También hay que felicitar a la directiva por el gran trabajo que han hecho, sobre todo a la hora de entrar al fútbol, toda la organización que hubo, todo perfecto. ¿Público poco? Público, yo he esperado un poquito más. Mañana es partido con el Tralércule, es partido para ver, como dice Miguel, para vender más abonos. No ya por el resultado, sino porque realmente vean que el equipo compite, que el equipo... Atención, que quedan pocos abonos de tribuna. Exactamente. Hay muchos vendidos ya. Sí, en ese día creo que era 65-70% estaba vendido ya en tribuna. Quedaran unos 60%. Sí, o sea que mañana es un partido para que la gente se vaya contenta. No digo del resultado. ¿Hay que sacar al equipo titular? Mayormente sí. Si no, el equipo titular, el que estamos todos hablando, de que 6, 7, 8 jugadores, casi titulares. Vale, habrá que hacer, probar, probar, a ver cómo se ensambla. Yo este año no quiero ser el entrenador del helense, yo quiero ser aficionado. Yo disfruté mucho el viernes y me fui a mi casa súper feliz. Luego tuve cuatro horas de lloro con la voz y fui un mes viernes, fui un tío súper feliz. ¿De sábado no? También fui feliz, porque como entrenador entiendo que el entrenador es ahí donde entra al juego de ser entrenador. Y fue muy bonito el partido, porque ahí ves tus cosas, ves lo que tenías pensado, el que chiste sales y no te sales. Espera, espera un momento. ¿Qué decía la gente como entrenador? Rafa habla como jugador, yo hablo como aficionado. Yo mi equipo, el 0-3 en la segunda parte, yo bien, disfruté y aplaudí. Pero la primera parte, todo mi alrededor que habíamos allí, estábamos muy enfadados. Muy enfadados. Joaquín es muy complicado dos partidos seguidos. No, tres en cuatro días. Estamos hablando del 10 clandos, del día real. Vuelvo al principio, a la actitud. ¿Por qué los jugadores de la segunda parte tienen una actitud y los de la primera? Me gustaría que te pusieras tú una semana a entrenar, como están entrenando ellos y tú pusieras a jugar. También me gustaría que se vinieran ellos a hacer 14 horas al día como hago yo. No podemos pasar de un día que salimos maravillar, otro día que es una... No estoy hablando de maravillar, que yo no, yo no, yo me quedo con muchos jugadores. A mí me cabría mucho que un niño de 18 años me gane a mí una disputa y ellos tengan más intensidad que yo y hagan 14 faltas y yo... ¿Pero era un equipazo en Villarreal para ganar los 0-3? Sí, pero hay que... ¿Pregunto? ¿O no era un equipazo? El año pasado también, en otros años que han venido también es un equipazo y les hemos ganado. ¿Por qué? Porque viene el otro fútbol. El fútbol donde... ¿Pero te pareció un equipazo en Villarreal o no tan? Me pareció un buen equipo como tiene todos los años. Quizá este año... Pero no para el 0-3, claro. No para el 0-3 no, para el 0-3. Además, ellos, escucha, tienen parte de la razón también ellos. A lo mejor en un posible segunda vuelta en el playoff y tal, pues igual vienen confiaditos que aquí ganamos 0-3 y le hicimos toda la vuelta a la tortilla. Si es que fueron dos contragolpes que te pillaron ahí y luego una vez un fallo y tal, luego tampoco estuvieron todo ya atacando. Ellos, el Deportivo, estuvo tocando. ¿Hablamos del Hércules? ¿De Hércules? ¿Le parece que hablamos del Hércules? Sí, del Hércules corre. ¡Se juega en Elda! Es como debe de ser, jugar en Elda. Y no ser unos cagones y tener que irte a jugar fuera aquí, que vengan aquí, muy bien hecho. Eso está bien. Menos mal que Pinoso ha pasado lo que ha pasado. Si no, nos hubiésemos tenido que... No, no, que no pase nada de Pinoso, por Dios. No, que ha pasado que ha cerrado las instalaciones. 7 y media, el horario... No me gusta, el horario tenía que ser un poco más tarde. En Elda se trabaja al fábrica y el horario peca un poco. Rafael, el horario 7 y media... Bueno, yo lo hubiera puesto un poquito más tarde, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es un buen partido para ver, ¿no? ¿Habrá más gente de Alicante que de Elda? Bueno, a ver, eh... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, se escucha todo. Creo que, bueno, creo que ya está casi vendido. Ayer o antes de ayer, bueno, tú bien dijiste... 180, 180 seguras. Sí, sí, van a venir. Pero hay más gente, claro. Van a venir porque la afición del Hércules también... Todos los años empieza muy bien. Este año está haciendo muy joven equipo, ¿eh? ¿Se pueden alcanzar los mil espectadores mañana? ¿Perdón, los mil? Y mañana, lo máximo, 900. Yo le pongo 700, 800, 900. Yo creo, bueno, ojalá lleguemos a mil, ¿no? Pero tampoco llevan mucho. Pero yo creo 700, 800. Yo entre los 180 o 200 de Alicante que viene y 500 y 600 de Elda, pues ponle 800. Pero bueno, es un buen partido para ver. Y en cuanto a Joaquín, déjame, no quiero entrar más a valorar esto. Pero está muy ensalzado. Espérate que acaba de... Pues yo lo veo muy tranquilo. Perdona, pero yo lo veo muy tranquilo. Yo lo veo muy enfriado. Me han chingado aquí. Está súper tranquilo. Está súper tranquilo. Está súper tranquilo. Porque a mí, yo, vosotros, soy más de táctica, de esto. Y yo soy más de sensación de fútbol. Y la sensación de la primera parte no me gustó ni a mí ni a mucha gente. Porque yo soy del fútbol. Pero bueno, ¿se le va a ganar a Hércules? ¿Eh? Se le va a ganar a Hércules mañana. Yo con que se le intente, se dé la cara, se dispute, se luche y se pelee. Luego el resultado ya me va a dar igual que yo. Tampoco soy una puntadista. Yo quiero ver cosas. Que en la primera parte del día real no la ríe. Si mi equipo lucha, se entrega y pelea y ha perdido mala suerte. ¿Será que son mejores que nosotros? Lo han tenido más suerte en ese partido. Pero yo el otro día me faltaron cosas. Y más contra un equipo filial. Contra un equipo filial hay que hacer otras cositas. Joaquín, el fútbol también es un trabajo. Es un personal. Sí, sí, está claro. Tú me estás yendo desde la parte del fútbol. Que tú eres que da la sensación de que, a ver, que tú todos los partidos quieres ver al El Diense. Y ojalá. Vamos a ver. Que vete el gol, igual todos con la cabeza cachaca hacia el centro. No hay nadie allí, un líder, un pequeño líder que levanta. Venga, va, chavales, no pasa nada. Venga, tal, de esto, aquello. Yo no lo vi eso. Yo lo quiero ver. Al otro equipo sí que lo vi. Y son chiquitos. Y son chiquitos. Dímelo, dímelo un pasado 15 o 20 partidos. Ahora no, yo creo que ahora no es el momento. El señor Joaquín está haciendo un comentario que lo hacen los entrenadores de la cacheta. Cuando termina ese partido, todo lo que ha dicho Joaquín es lo que dice un entrenador de la cacheta. Antes y después. Queremos que luchéis, levantéis la cabeza, trabajéis y tal. Y si se ha perdido, chavales, estoy contento con vosotros porque habéis luchado, habéis trabajado y no hemos tenido la suerte. Y si sale la cosa mal, como él cree que es porque no había actitud, pues se le lo dice. Es decir, que te veo que el entrenador también estás. También va a ser un buen entrenador. 12 y 10 euros. Bueno, buenos precios Joaquín, 12 y 10. Hombre, los precios, pues sí. Sí, rivales que estamos acostumbrados aquí a esos precios de low cost que ahora la gente se y tal. Y entonces, claro, viene gente de Alicante. Están sacando entradas fuera del circuito oficial porque yo lo sé de buena tinta. Entonces tienen ganas de ver a su equipo. Esa es la primera oportunidad que van a tener a ver a su equipo. Por eso este partido se tenía que haber planteado aquí desde un principio en Elda. 12 euros. ¿Bien? Bien, me parece. Sí, sí, sí. ¿Se va a ganar? A ver, pues. Sí. ¿Seguro? Seguro. Es que es medio lo mismo. Que nunca digo que no. Rafael, dime algo de Sergio Otuño, al que nos gustaría ver en Elda como jugador del Deportivo. Es un jugador impresionante. Y lo tenemos ahí en Alicante en el B, de aquella manera. Yo creo que si tiras de Meloteca, si me dices un... O sea, yo nunca he hablado ninguna palabra mal de este chico. Además, todo lo contrario. Me parece un excelente futbolista. Me extraen muchísimo menos en el Hércules, ¿no? Entrando en el equipo. Pero bueno, evidentemente, claro, ¿por qué no? Tiene cabida en el Lense, claro que sí. Si no está contento donde está o... Claro, es un jugador bastante que te puede dar mucho en el Lense, evidentemente. Es un 23, además, por cierto. Bueno, M, algo más. Estamos despidiendo. Estamos fuera de tiempo. ¿Va a llevar la bandera mañana? La bandera esa viene conmigo. Mañana está seguro. En mi interior, va en mi interior. A ver, referente a Alfonso Otuño. Maravilloso bandera. Gracias, Pedro Otuño. A Alfonso Otuño. A Alfonso Otuño. Sergio, Sergio. Perdona, perdona. Le digo Alfonso porque Alfonso es su padre y lo queremos con locura. Sergio, te lo digo con todo el cariño del mundo. Tienes una familia estupenda, padre y madre. Eres del Lense. A muerte. Eres del Lense. A muerte. Vente con nosotros. Vas a triunfar aquí. Vas a subir a segunda vez. Y lo que pueda ser más, eres tú el que lo tienes que dar. Olvídate del Hércules o de la Almería o de los Asuna. En tu pueblo te queremos. En tu pueblo puedes triunfar. Y puedes ser un sub-23. Si un sub-23 hoy día se paga a precio de peso, menos mal que pesa poco el chaval porque es un deportista. Porque si pesara lo que pesa Joaquín y yo, pues sería la rena. Entonces lo debe la... Sergio, no te compliques la vida. Te queremos y vente con nosotros que te vas a acordar de este comentario que te hacemos aquí en Los Ángeles. Don Miguel, gracias. Joaquín, algo más con tu bandera del deportivo. Puntuación, venga. Vamos a subirse, le da un 7. ¡Venga, ya, 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 ya. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció el Dense? No, le pareció muy buen equipo, la verdad. Porque yo hablé... Sí, evidentemente sabe que las cosas se están haciendo muy bien. Todo lo que me comentas eso, ¿no? Que claro, que hay que tener mucha paciencia evidentemente. Y en cuanto al resultado también que tuvimos el otro día con el 0-3, esto es fútbol y suele pasar. Yo creo que, bueno, vamos a desearle toda la suerte también porque él también se lo merece. El sábado a las 11 en Yecla con Talén Pules. Yo estuve hablando con los aficionados de Yecla a la salida y les gustó mucho el Club Deportivo del ESE. Les dijeron, nos deseamos suerte para la temporada a los dos aficionados, o sea, a los dos aficiones. Y hablábamos y se llevaron muy buena impresión del equipo. ¿Miguel, rápido? No solo rápido, estamos en muchos programas en televisión, los políticos, los medios informativos, hablando de que España, el COVID-19, está surgiendo para arriba. Y parece mentira que la gente lo viaje. Nosotros somos España y España somos fiestas, calles y muy trabajadores. Entonces, el problema que está surgiendo en el COVID es una cosa muy clara. Los españoles, a partir de la 7, vivimos en la calle. Triunfamos, tomamos cerveza con los amigos, nos abrazamos. Y eso es muy difícil, muy difícil de quitar. Está la gente, los políticos, pensando, ¿cómo ha subido el COVID-19? Pues claro, somos españoles. Con eso está y eso todo, ¿no? Somos un ejemplo para otras aficiones y para otros clubes, porque se están quejando las aficiones de que sus clubes no hacen lo suficiente para que los aficionados vayan al campo. El de ahí, el club deportivo de ese, es un ejemplo para otros clubes. En organización. Un saludo desde aquí, para un gran portero que lo tuvo el Deportivo, José Ramón López. Un saludo muy grande también para él, siguiendo este programa, gran portero del Deportivo. Rafa, gracias. Me queda Jordi. Miguel. Dígame. La semana pasada hicieron un reto con Kevin San, mi M&M y Rafa, que si subía el Deportivo a segunda vez, se tatuaban aquí el dense. Me sumo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Joaquín está. ¿Algo mejor si algún día ese día se pondrá? ¿Tocaré tu segunda? Entonces igual sí. Enseñamos las banderas, por favor, para terminar estas banderas de Pro Alpe fantásticas. ¡SEMO TIPO! Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Fantástica. Muchas gracias por Alpe, siempre con el comercio tradicional. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.